Música Desde el día de hoy hasta el lunes 12 en el Salón de la Municipalidad va a estar la muestra que se llama Transformando Miradas. Esta muestra, que si bien es posible porque el Centro Vasco Jalchocoa de San Martín de los Andes ha trabajado hace muchos meses en este proyecto con dos de nuestras mujeres en este momento que están presentes que son Natalia Godoy y María José Doura. Ellas han trabajado en todo lo que es la igualdad de derechos. Han conseguido que el Instituto de Macunde, que es el Instituto de la Mujer del Gobierno Vasco se diera los derechos de reproducción de las campañas que ellos han realizado desde 1988, cuando fue creado, a la fecha. Algo muy importante para destacar es que el objetivo del Instituto es trabajar en la igualdad entre el hombre y la mujer, en todo aspecto. No solamente porque lo primero que uno tiende a pensar es que uno está hablando de la violencia de género puntualmente. En realidad, uno quiere la igualdad. La igualdad laboral, la igualdad de sueldo, que en un lugar de trabajo haya, por ejemplo, la misma cantidad de hombres y mujeres. Y sobre esto te hago un punto muy importante. El Instituto, que es creado en 1988, empieza a trabajar en una ley que es sancionada el 18 de febrero de 2005. El Parlamento Vasco, antes de esa ley, estaba compuesto por 66 hombres y 9 mujeres. Hoy, después de la promulgación de esa ley, el Parlamento tiene 37 mujeres y 38 hombres. Eso es un hecho claro a través de una ley para la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es uno de los mejores ejemplos que podemos dar. Obviamente que esto es a través de herramientas políticas. Tiene que haber un Estado presente, tiene que haber constantemente un acompañamiento. Nosotros lo que buscamos con esta exposición es... El título es Transformando Miradas. El objetivo de nuestro centro en esta ciudad es que la gente pueda venir, observar los afiches y lograr sensibilizar, concientizar acerca de la importancia que esto representa. El Instituto Macunde, que si bien es un instituto del país vasco, ha sido este año reconocido por la ONU por todo el trabajo de estos 27 años. Creemos que esto es importante de destacar y resaltar. Porque además es la primera vez que en la Argentina se realiza una muestra de las campañas que ellos han efectuado durante sus 27 años. Para nosotros es un orgullo enorme que esto se haya concretado y que sea en San Martín de los Andes. Porque para nosotros es el resultado de un esfuerzo de muchos meses, pero a la vez nuestro centro es tan joven y llegar a esas instancias nos sigue dando fuerza para seguir creciendo y seguir abarcando nuevos proyectos. Además, como vos decís, es un recorrido de los últimos 27 años, pero sin embargo vemos que tiene vigencia en la actualidad. Sí, totalmente. Nosotros invitamos a la sociedad a que se puedan acercar. Cada una de las láminas tiene en la parte inferior el año de la campaña y tiene un resumen de lo que están observando, tanto en castellano como en euskera. Que, bueno, cabe resaltar que euskera es el idioma de los vascos, a pesar de que ellos también hablan castellano en algunos lugares. Hacemos la invitación hasta el día 12 que van a poder venir al Salón Municipal a ver esta muestra. Sí, están todos invitados. Los horarios son por la mañana de 10 a 12 y por la tarde de 2 de la tarde a 20 horas. Además, bueno, siempre va a haber presente un integrante de nuestro centro. Vamos a tener folletos a disposición del público, porque otro tema es que las chicas han trabajado junto a la agrupación de géneros La Maroma. Ellas las han acompañado, porque uno en esta tarea de crecimiento, de trabajo, también se nutre de información. Tiene que saber qué otras actividades han realizado en la ciudad, qué se está realizando, ver las fallas. Y el objetivo es el trabajo también interinstitucional, porque es un objetivo común para toda la sociedad, lograr la sensibilización. ¡Gracias!